Sonó el teléfono, yo contesté Era Gloria, me dijo, hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Gloria, ¿qué cuentas? Bien ¿Qué has hecho? No, nada, Gabriel, ¿qué vas a hacer esta noche? Yo, nada, la tarde está lluviosa No pienso salir de casa, me dijo, bueno, vale Por ahí a las 10 llego a tu casa Yo, ah, bueno Qué maravilla Inmediatamente, pues obviamente, apartamento de soltero Digo apartamento de soltero porque pues Era sencillo, usted entraba a la habitación Y usted abría el clóset y estaba a la cocina Caminaba tantico Encontraba la sala, caminaba tantico Y estaba la cama y el mueble, el computador Y toda esta cuestión Yo comencé a recoger el desorden porque uno de los hombres solteros Es totalmente desordenado Revisé muy bien los calzoncillos de las medias Que estuvieran sucios, que estuvieran limpios Los eché en su respectivo sitio Las revistas esas que nos acompañan a los hombres solteros En esa noche de soledad Dime, dos, cambio Las metí abajo del colchón Porque yo sé que a ella no le interesaban los temas políticos y económicos Es que aquí viene la parte metalera de la cuestión Hola Cuando yo estaba muy pequeño Viví en ese profundo sitio En ese épico lugar En esa histórica tierra Donde soldados sin coraza ganaron la victoria Y su varonil aliento de escudo le sirvió Allá donde el sudor se mezcla con la tierra Y la piel que cura el sigomático mayor El macetero y el cubírculo Como quien dice la ñata y los que atiendes Esto es todo por el sol Y desde el esterno creído Más tolleos de los pectorales Para las que no lo agarraron desde acá hasta acá Tenemos un hermoso bronceado en vella Esos pelos del pecho Que se asoman por esa camisa Más que lo tengo en el cotonar Como queriendo decir Soy voy a ser Estaba la china a la hija Y le dijo Venga don Epimenio Toma esta chicha Don Epimenio cojo la chicha Y se la jartó Uy que chicha tan rica Es la chicha más rica Que me he jartado en toda mi vida ¿Cuánto le debo? Y no me debe nada Don Epimenio ¿Cómo se le ocurre que le voy a cobrar? Ay de que pacal ¿Cómo no me va a cobrar Si es la chicha más rica? No don Epimenio Es que me da pena cobrar De lo que encontramos Un ratón muerto dentro de la chicha China con denera ¿Cómo es que se le ocurre Venerme chicha con ratón muerto? Que le rompo esta tontuma Que tengo aquí donde me sirvió Es la ropa en la cabeza Ay no Epimenio No me la ropa Que eso Te orina mi mamá Ay de que pacal Me pasaba cada chicha Mira como se me pone la piel Cuando yo me acuerdo Que soy un hombre casado Y sin embargo Te quiero Para Rosario del Tonio Era el hombre perfecto El único defecto Era ese que era casado Lo conoció con agresión Llegó de tierras lejanas A trabajar allá A la finca del viejo Anselmo Y como el corazón no conoce Y razones sociales Y compromisos Se enamoraron En silencio En toitica a las tardes Antonio cogió un manejo De ortigas Y de chumberas Que son las mismas amapolas Las dejaba Pues allá en un rincón Llegaba Rosario Y la recogía Y así sentía el amor De aquel hombre Pa' verse Lo hacían en el pueblo Todos los domingos Cuando a una misa O a hacer mercado Un domingo de esos Estaba Antonio Con sus mejores amigos Entre esos El Casimiro Le decían Casimiro Porque el hombre Era bisco Que pecado Estaba dejando chicha Cuando el Casimiro Dice Miren quién llegó Y todos ¿Quién? No vemos a nadie No miren Para el otro lado Que linda que es la luna Que lindas las estrellas Que lindas las mujeres Quisiera estar con todas ellas Tan bonito sus ojos verdes Parecen lágrimas de diosa Porque en las lágrimas de diosa Nacieron las esmeraldas Más hermosas Ay sí Ya las conquistó a todos Le tengo otra Hágale Acuéstase boca arriba Acuéstase boca abajo Acuéstase como quiera Pero no se la rebajo ¿Usted sabe quién le contesta A la china? ¿Quién le contesta? Me acuesto boca arriba Ni me acuesto boca abajo Me acuesto medio lado Para que le cueste trabajo Se lo pedí a una vieja Me cobró cuatro reales Le dije vieja carena Y yo también pongo materiales Yo no sé si alguno de ustedes Tuvo mascotas Pero yo tuve para escoger Tuve un toro No se lo juro No, yo no sé acochinar Con él No, la pobre vaca Se murió cuando El torito nació Y yo lo crié Y el animalito Era lo más noble Tenía un pato Que se fue puerca Pato era bravo Le encantaba violar humanos Yo fui el primero No, mi hijo no me causa gracia Y tenía un tío Que era Uno siempre tiene un tío casposo Que siempre le jale uno Con dichos pendejos Un día estaba comiendo Un pedazo de jeta ¿Ustedes han tragado jeta de vaca? Ay, fue lo más de rico Ojo sudado Tiene un aspecto Ojo Eso se ve horrible Pero sabe lo más de bueno Y yo no sabía Que estaba tragando Mi tío Le dijo Tío ¿Usted qué está tragando? Mi tío Me dijo Estoy comiendo culo Tío, me da culo Ay, gracias a Dios No me dio No me dio No me dio No me dio CC por Antarctica Films Argentina